¡Suscríbete! 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 No te tires hacia lo loco, casi me haces caer con mi Sí, ya sé, pero me tiré porque llegaba, pero... ... me siguen enseñados que... Sí, no, es que caí, me hice daño, pero me tiré... Cuidado, cuidado, están luchando por derecha, Nico, Lucas Tenías que estar ahí Yo estoy en izquierda, estoy en izquierda Pero, ¿qué te dijimos? Rocio no es la derecha, Rocio no es la derecha Sí, sí, ¿qué te dijimos, Nico? Te dijimos algo, me parece Sí, me dijiste que cualquiera de las dos Vengan a mí Esperen, no vayan, no vayan, no vayan a mí Aguante el tipo en base y... Bueno Ya está, vamos a salir de la izquierda No, me lo estoy en izquierda, me lo estoy en izquierda Sí, sí Estamos... Che, ven a mí ¿Puedes venir a mí? Ya estoy en piso Ya estoy en mí, ya estoy en mí Hagan lo que le dijimos Hagan lo que le dijimos Me están teniendo No, no me acuerdo con quién tenían que ir Con él tienen que ir, ¿sabes? Ya Con un día tienen que ir, por honor Joder, mach El fan de... El censo ese va... No, izquierda, izquierda, izquierda Entran, entran, entran Van a entrar No, entraron Por túnel Ah... Están intentando subir a Skadi Para tener más... Oye, oye, ¿cómo estás? Voy para derecha Me tiraron, me tiraron a izquierda, me tiraron a izquierda Me tiraron a izquierda Me tiraron a la defensa izquierda Pero vamos a mí, que no todo el mundo se quede... Voy para derecha Voy para derecha Los compañeros Los que están en la... Dale, Fran, ayuda, Fran Fran, ayuda, me tiraron a izquierda 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 Hay dos, hay dos izquierdas Dale Ah, sí Estoy en la izquierda Detrás tienes uno El que va a romper, coño Que va... Me mataron, me mató Es que vinieron dos Ay, chocitos Me mataron, peruano Espera, peruano Lo damos otra vez Peruano, intenta... Pero haga un brin Eh, vine... Detrás tuyo Detrás tuyo La retrasó No, ¿y eso qué es? ¿Qué es? La tiene en base Oh yeah, oh yeah La tiene Voy a ayudar a la ungrin Oh yeah, apura Estoy en derecha, Fran Voy a ayudar a la ungrin Hagan bridge Hagan bridge Hagan bridge No es arco Dejame, dejame Vos quedate arriba campeando con el arco Oh, el mecánico Esto rompo esto Dejame... Vení, oh yeah, please O quien sea No entiendes Tú que me glitcheas, tío Aguanta, aguanta Animen Buena Animen, anda a ayudar a la izquierda No, no, quedate acá, quedate acá Derecha, derecha Derecha, derecha Estoy en derecha con Fran Sí, con Animen Sí, con Animen Vamos que acá la sacamos Atentos a la otra lana, please De ellos Están suiteando con arco de punch Nos van a pushear Nos pushean Ah, tiré el que tenía arco de punch Lo tiré, lo tiré, lo tiré Lo tiré, lo tiré Pero hay otro Hay dos Hay otro, hay otro El que está en lana que tiró al que está cambiando Entré, entre a la izquierda, entre a la izquierda Lo tiré a todos Me tiré a uno, lo tiré a uno, lo tiré a uno Eh... Ucedan Ucedan Que el demás se quede, pero el otro... Que Nicoluca salga rápido O quien haya entrado Ok Eh, dame safes Eh, Meat Cuidado Meat Me dice ¿Cómo que no tienes? Entonces quien tiene lanas ¿No hay lanas? No hay lanas No, están chuteando Mate a uno que estaba tuneleando aquí en base Mate, hace eso Bueno Quédate chuteándole Que nosotros llegamos ahora Loco Me tiró No hay nadie en Meat, tío No hay nadie en Meat, tío Entré, entré, entré Entré, entré Entré, entré Que no entres todos, tío Si, no entren todos A ver Que me hagan YOLO Si hay varias en lanas que me hagan YOLO Yo, yo, yo El de defensa a la derecha, ¿dónde está? LOL 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 Sego yo Dale, salí Defensa a la derecha Defensa a la derecha, ¿dónde está? En derecha, en derecha te construyen El de defensa a la derecha Espera, espera, no puedo El de defensa a la derecha, ¿dónde está? Para dentro Ey, defensa a la derecha ¿Qué no es la defensa a la derecha, tío? Tiene que estar Zimbabwe Tiene que estar Mr. Wurst Porque Se... Se fue Pero ven y... No te vaya por ahí ¡Para, baja! Va a salir por midline No va a salir por ahí O sea, si te quedas ahí te van a pie y vas a salir Te ven y quedas en midline El izquierdo no deja hacer nada Está chuteando Chuteando Tú, no sabes de estar en defensa que has tenido que estar en derecha, macho Bueno Vamos Peruano Ayuda, estoy en derecha, suelo Ayuda Ahí está, ahí viene Bueno Peruano, vamos Salí, salí, deja saves Ya, sáquenlo, sáquenlo Lo que estoy haciendo acá no tiene sentido, tienen que estar ahí Voy a romper este puente Vale Sáquenlo por acá, sáquenlo Sáquenlo por acá, sáquenlo Sáquenlo, sáquenlo Sáquenlo Vamos Peruano Vale Salgo yo primero como tanque No se atras No se atras Todos a mid, todos a mid Todos mid Todos mid, vamos Todos mid, que tenemos lana en base Bueno, en base no, en su base Estamos saliendo Ok, yo voy a ir a ver ¿Tengo? No, es que sí Ponga, ponga lana por lo menos Así quedamos bien Uy, déjame ponerla, déjame ponerla Uy, quítate todo, uy, tu mamá es hombre Bueno, al menos hemos puesto una Y hemos trabido a la otra Esperen, esperen, que quiero entrar yo ¿Cuál era la IP? ¿Qué? 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 Uso disconnetezco de tu canal Me acaba de dar una convulsión cerebral Uso disconnetezco de tu canal Uso disconnetezco de tu canal No me lo puedo creer Justo se... Justo se me va la conexión al final Es increíble, este vio Poloni te... estuvo camperando todo No me lo puedo creer Se me va justo la conexión al final Pero, se... I'm sorry if I seem more interested Or I'm not listening No, I'm in different Truly I ain't got no business ¡Suscríbete!